La cruz de Jesucristo La cruz de Jesucristo Nació el 8 de diciembre de 1862 en la fiesta de la Inmaculada Concepción, por eso lleva ese nombre. Fue una época en la que el país pasaba por cambios muy intensos y violentos. Son los tiempos de la intervención francesa en México. Mis padres fueron Octaviano Cabrera y Clara Arias. Mi padre era muy caritativo con los pobres. No podía ver una necesidad sin aliviarla. Era de carácter alegre y franco. Mi madre era una santa. Quedó huérfana de dos años y sufrió mucho. Se casó a los 17 años y fuimos dos hermanos, ocho varones y cuatro mujeres. Yo fui la número 7 entre dos hombres, Juan y Primitivo el Jesuita. Su educación escolar se vio afectada por la situación del país. Las leyes de reforma habían expulsado a la mayoría de religiosos y religiosas, incluyendo los que impartían educación pública. Su madre contrató a la señorita Santillán que le daban clases en casa. De cosas de casa nos enseñó mi madre, desde fregar suelos hasta bordar. A los 12 años yo llevaba el gasto de la casa. Y en la hacienda aprendí a ordeñar, a hacer pan y cosas de cocina. Nunca nos dejaba mi madre en la flojera. Ni a mi padre ni a mi madre les gustaban los berrinches. Mi madre nos enseñó a hacer serviciales. Apenas había un enfermo grave en la familia y me llevaban a verlo y a servirle en cuanto podía. Me hizo ver morir a hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, enseñándome a no tener miedo, ayudarles con oraciones, vestirlos y atender. Como era costumbre en esa época, desde los 13 años asiste a bailes de familia. En uno de esos bailes conoció al que fue su marido, don Francisco Armida García, un muchacho bueno, trabajador y honesto, nacido en Monterrey, Nuevo León. Un día me llevaron a un baile de familia y ahí se me declaró Pancho en toda forma. Yo nunca había oído hablar de amores y voy oyendo que sufría si yo no le quería, que sería muy desgraciado si yo no le correspondía y cosas por el estilo que me dejaron fría. Yo no me creía capaz de inspirar cariño. Se me conmovió el corazón y se me hizo tan raro que sufriera aquella persona porque yo no le quisiera, que le dije que sí, pero que no sufriera por tan poco. Conchita disfrutaba de los bailes, como cualquier joven de su edad, y debido a su belleza y su buena figura, era pretendida por muchos jóvenes, pero en lo oculto de su alma llevaba un gran amor a Dios. Tuve muchos pretendientes, pero yo quise más a Pancho y nunca le hice caso a ningún otro. A mí no me estorbaba el cariño de Pancho para amar a Dios. Yo le quería con una sencillez muy grande y como revuelto con el amor de Dios. El día 8 de noviembre se efectuó mi matrimonio con el señor Francisco Armida. En la noche anterior, recé con todo mi corazón el rosario a la Santísima Virgen. A las 6 de la mañana, comulgamos Pancho y yo en San Juan de Dios. Luego, a arreglarnos cada uno a su casa. Yo mucho le pedí a mi Jesús que me ayudara a ser una buena esposa, que hiciera feliz al hombre que iba a darme por compañero. Me puse aquel vestido blanco lleno de azares. Me prendieron el velo, la corona y todo lo demás. Ya vestida, me arrodillé a pedir la bendición a mis padres y partimos en los coches a la iglesia del Carmen, que estaba preciosa, toda adornada con flores blancas. A las 8 de la mañana, fue la ceremonia, efectuándola mi tío, el señor canónigo Luis Arias, hermano de mi madre. Desde los años de su noviazgo, Conchita, repite una oración que nos indica ya su intensa capacidad materna y el deseo de formar corazones que amen al Señor. Le decía cuando comulgaba a mi Jesús, Señor, que me case y me des muchos hijos, para que te amen y te sirvan. Tú ves que nada valgo, así ellos te amarán por mí. Y el señor le concedió lo que pedía. Fruto de su matrimonio son sus nueve hijos, a quienes dedica toda su atención y cariño. Su primogénito fue Francisco. Quedó de 17 años cuando murió Pancho, y fue la cabeza de la familia. Fundó la casa armida y dio trabajo a sus hermanos. Fue un hombre recto y honrado. Siguió Carlitos, que murió de tifo a los 6 años. Después nació Manuel, que fue sacerdote jesuita. Enviado por sus superiores a España, ofreció el sacrificio de no volver a su patria. Su madre lo volvería a ver solo unos días en 1913. Él tenía una gran afinidad con ella, de sensibilidad religiosa y de amor a Jesús. Su hija Concepción, nació el 29 de septiembre de 1890. A los 15 años, ingresó con las religiosas de la cruz, y murió el 19 de diciembre de 1925. Siguió Ignacio, que nació el 8 de abril de 1893. Se casó con Isabel Morán y Bolaños. Ellos acogieron en su casa a Conchita hasta su muerte. Pablo nació el 9 de febrero de 1895, y murió a los 18 años, también de tifo. Salvador fue el último en casarse, y se casó con Amada Gutiérrez. Guadalupe fue la penúltima en nacer. Se casó en 1924 con don Carlos Lafarga. Tuvieron dos hijos. Finalmente, nació Pedrito, el 20 de febrero de 1899, y murió ahogado en la fuente de su casa a los cuatro años de edad. Siempre recordaré emocionada el día, la fecha, la hora y el lugar del nacimiento de cada uno de mis hijos, y los sentimientos que brotaron de mi corazón y del de Pancho. Para comprender a Conchita no hay que buscar fenómenos extraordinarios. La suya es santidad en las diarias ocupaciones. Todos los días se levantaba muy temprano, mientras se arreglaba, deseaba unas oraciones o jaculatorias al Espíritu Santo o a la Santísima Virgen. Luego despertaba a sus hijos y bañaba a los más pequeños. Después se iba a misa, en la cual comulgaba todos los días. Seguía el desayuno. El resto de la mañana lo empleaba en los quehaceres de la casa. Escribía o cosía ropa para sus hijos o para los pobres. Hacía alguna lectura espiritual y una media hora de oración. Después de la comida, tomaba un rato de descanso, que con el tiempo suprimió. Visitaba al Santísimo, volvía y otra vez escribía o cosía. Pintaba o estudiaba piano. Y hacía otro rato de oración. Disponía lo necesario para la cena, rezaba el rosario con sus hijos y con los criados. Platicaba un rato con ellos, les daba consejos, luego cenaban y se acostaban. A las dos de la mañana, Conchita se levantaba para hacer una hora por lo menos de oración. Un acontecimiento inesperado le proporcionó la ocasión de tener un tiempo de intenso silencio, oración y contacto con Dios. Por primera vez, asistirá a unos ejercicios espirituales, predicados y dirigidos aquel año de 1889 por el padre Antonio Plancarte y la Bastida. Casada y madre de familia, ama de casa, con un marido muy puntual y algo celoso, no podía aislarse en unos ejercicios de encierro y concurría de entrar y salir porque no podía dejar sus niñas. Corre a las pláticas, encuentra, como puede, momentos de silencio y de recogimiento y regresa apresuradamente a casa. Pero el Espíritu Santo obra donde quiere. En el corazón de Conchita va a surgir, bajo el impulso irresistible del Espíritu, una llama apostólica que pronto se extenderá a las dimensiones de la iglesia entera. Un día en el que me preparaba con toda mi alma a lo que el Señor quisiera de mí, en un momento escuché muy claro en el fondo de mi alma, sin poder dudarlo, estas palabras que me asombraron. Tu misión es la de salvar almas. Yo no entendía cómo podía hacer esto. Me pareció tan raro y tan imposible que pensé que tenía que sacrificarme por mi marido, hijos y criados. Con el tiempo, ella buscaría un director espiritual que le ayudara a comprender los deseos de su alma. Así fue como conoció al padre Alberto Mir, sacerdote jesuita, quien le ayudó mucho en los primeros diez años de su ascensión hacia Dios. El amor de Cristo latía cada día más en el corazón de Conchita, y animaba aún los más pequeños actos. Durante su infancia, en las asientas de su familia, Conchita había observado cómo se imprimía en el ganado con un fierro candente la marca de su dueño. Ella también soñaba con llevar hasta en su carne el sello de Cristo. Los santos son a veces más admirables que imitables. Se podía hacer la misma observación acerca de Conchita. Por fin, de muchos ruegos, conseguí el permiso de mi director para marcar el monograma en mi pecho. El día del dulce nombre de Jesús. Fue el 14 de enero de 1894. Corté el pecho formando letras grandes con la navaja la J-H-S. Luego que lo hice, sentí como si una fuerza sobrenatural me arrojara al suelo y con la frente en la tierra, en los ojos las lágrimas y el fuego en el corazón, le pedí al Señor con vemencia, con un celo devorador, la salvación de las almas. Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Después del monograma, Conchita empezó a escuchar a Jesús más claro. En constantes diálogos, él le va mostrando su voluntad. El Señor se comunicará con ella constantemente, dándole una profunda doctrina espiritual. Le explicará sobre virtudes y vicios, le hablará sobre los misterios de la Trinidad y de la Encarnación, además, las llamadas confesiones a los sacerdotes. La irá guiando para la fundación de las cinco obras de la cruz. Todo lo que ella vivía en oración lo escribía en su cuenta de conciencia. Por eso, es que contamos con 66 libretas, más otros documentos que en total suman más de 60 mil hojas escritas. Parece que el Señor, con el monograma, abrió la puerta para derramarse en gracias. Desde ese día, ¡qué persecución! ¡Qué ternuras! ¡Qué gracias! ¡Qué estupendas bondades con este barro vil! No me dejaba ni de día ni de noche, ni en la oración, ni fuera de ella. Algún tiempo después del monograma, estando con Chita en oración en la Iglesia de la Compañía de Jesús, en San Luis Potosí, tuvo una visión muy particular. Estando en oración, voy viendo una paloma blanca en medio de un gran fuego, como rayos de luz claros y brillantísimos. En el centro, estaba una palomita con las alas extendidas, y bajo de ella, en el fondo de aquella inmensidad, una cruz muy grande, con un corazón en el centro. Parecía que flotaba en un crepúsculo de nubes, como con fuego dentro. El corazón era vivo, palpitante, humano, pero glorificado. Estaba rodeado de fuego que parecía movible, como dentro de una hoguera, y por encima de él brotaban otra clase de llamas que subía con violencia, como despedidas con mucha fuerza, cubriendo y descubriendo la cruz chiquita, plantada en el corazón. Las espinas que rodeaban el corazón dolían al ver cómo lastimaban aquello tan delicado y tierno. Le di cuenta a mi director y me escribió en un papel, Tú salvarás muchas almas por medio del apostolado de la cruz. Yo, al leer esto, no sé qué sentí, comprendiendo después que este nombre debía llevar la gran obra que iniciaba el Señor. El padre Mir mandó pintar la cruz del apostolado como la describió Conchita. Ella, movida por la idea del apostolado de la cruz, se puso a escribir los estatutos. La cruz fue labrada en madera para ser plantada en Jesús María el 3 de mayo de 1894. Ese mismo día dio inicio el apostolado de la cruz. canónicamente fue erigido como asociación al año siguiente, el 3 de mayo de 1895 por el venerable Ramón Ibarra González, entonces obispo de Chilapa, Guerrero. Una vez establecido el apostolado de la cruz y propagado por varias diócesis, la ilusión más grande de Conchita era la de fundar una congregación religiosa que tuviera el mismo espíritu que el apostolado de la cruz. De esta manera se lo comunicó al Padre Mir, su director, y él apoyó la idea. El Padre Mir escogió entre las socias del apostolado de la cruz las que sobresalían por su piedad y virtud y que daban indicios de vocación a la vida religiosa. Logró reunir un pequeño grupo de jóvenes y así el 3 de mayo de 1897 fueron fundadas las religiosas de la cruz del sagrado corazón de Jesús. Las primeras dos obras crecían y se expandían y el Señor no cesaba de otorgarle gracias espirituales a Conchita. Dios había predestinado a una mujer seglar sin alta cultura para iluminar a su iglesia. El Señor me pone en frente a unos panoramas de la vida espiritual que me dejan abriendo la boca de admiración. De repente me encuentro metida en los más profundos secretos de la vida interior. y contemplo sus hermosuras encantadoras, sus escollos terribles, sus delicias y sus peligros. Y yo no sé con qué objeto ni qué mano me conduce a esos parajes tan desconocidos del mundo exterior. Pero en medio de la intensidad de la vida espiritual Conchita jamás deja de lado a su familia. Es una esposa amorosa y una madre muy entregada. Hasta que el Señor en 1901 llamó a su lado a Pancho que, con mucho dolor y pena, dejó partir Conchita. El día 17 a las 7 menos 5 minutos de la noche se llevó el Señor a mi esposo que me había dado en la tierra durante 16 años, 10 meses y 9 días. El Señor me lo dio. El Señor me lo quitó. Bendito sea tu nombre. Veía por momentos que perdía la vida a mi marido. Cuando veía más próxima a su separación crecía, se agigantaba el cariño de mi corazón. Sentía que no tenía cabeza ni fe ni razón sino tan solo corazón. ¡Qué días! ¡Qué horas! ¡Qué noches! ¡Qué noches! Los primeros días de su viudez fueron terribles para Conchita. Los médicos creyeron que iba a morir. El pensamiento de su marido la seguía a todas partes. En el momento en que Conchita tenía la necesidad de un nuevo apoyo espiritual, conoció al padre Félix Rouget. El día 4 de febrero de 1903 sentí que una fuerza interior me impulsaba a ir al templo del colegio de niñas. Toqué el timbre y al bajar vi un sacerdote desconocido al cual me le acerqué al confesionario a confesarme. Sentí un impulso extraordinario para abrirle mi alma, para hablarle de la cruz, de los encantos del padecer, de los primores del dolor. Yo veía, yo sentía el repercutir de mis sentimientos en su alma. Veía cómo penetraba hasta el fondo mis palabras, que creo que entonces no eran mías, porque yo me oía hablar con un fuego, con una facilidad, con algo muy grande que no era mío. Era de la palomita divina. Dios había colocado a un santo cerca de Conchita, El padre Félix no era un soñador, sino un hombre equilibrado y realista, de sólido buen sentido, inquebrantable como la roca de las montañas de Sobernia. Pero el padre Félix no duraría mucho a su lado. El señor le había dicho a Conchita que él sería el fundador de la congregación de hombres y por ese motivo viaja a Francia a pedir permiso de sus superiores quienes lo negarían, prohibiéndole cualquier comunicación con Conchita o con los obispos mexicanos. Diez años duraría el destierro, el 1914 regresaría a México y en la Navidad de ese año fundaría la congregación de los misioneros del Espíritu Santo. Hasta el ocaso de su vida, el padre Félix y Conchita trabajaron juntos en la fundación y desarrollo de las obras de la cruz, pidiéndose mutuamente consejo. Los dos se visitaban para comunicarse sus proyectos y hablar largamente de Dios en una purísima y santa amistad. De esta manera avanza hacia Dios. Sus hijos la necesitan en casa. Sin descuidar nunca los deberes de su estado, encuentra tiempo para continuar su apostolado de la cruz. Hace oración, escribe su diario por obediencia al director espiritual, camina hacia Dios a través de alternativas de luz y oscuridad, de dificultades cotidianas y alegrías. La gracia divina la invade más y más. Aún con el vacío que siente por la muerte de su esposo, Conchita continúa respondiendo a las gracias que Dios le da. El 25 de marzo de 1906, Dios le da la gracia central de su vida, la encarnación mística. Esta es una gracia que Dios le concedió adaptándola a su persona, es decir, ser madre en toda la extensión de la palabra. La encarnación mística puede ser entendida como la unión entre una madre y su hijo cuando está en el seno. Conchita de esta manera estaba unida a Jesús. es la más grande de las gracias que Dios concede. Su vida continúa, las obras de la cruz se expanden y Conchita en 1917 entra a la última etapa de su vida imitando a María en su soledad. Conchita sufrirá mucho en este periodo por el alejamiento de sus familiares pues todos sus hijos se han marchado, algunos al cielo, otros siguiendo su propia vocación. Sufrirá por las enfermedades que se le agudizarían en este tiempo y por la resequedad espiritual. Ella que durante años escuchó la voz de Jesús tan suave y tierna que cuando hablaba Conchita sentía que su corazón se derretía junto con el de él de pronto esta voz se fue alejando poco a poco hasta dejarla en su soledad hasta su muerte el 3 de marzo de 1937. de 1937. De 1937. De 1937. Gracias por ver el video.